El ambientalista Jaime Incer Barquero denunció que producto de la deforestación de pinares, el río Coco se está secando. La población de la localidad está teniendo problemas para el acceso al vital líquido. Que debido a la destrucción de los pinares en las cordilleras de Dipilto y Jalapia, en las montañas de Cusmapa y zonas de las mesetas de Estelí, al destruir la vegetación, en este caso mayoritariamente pinos, pues simplemente la influencia que tenía este bosque para captar humedad y producir lluvia y hacer brotar el agua y fortalecer a través de muchos afluentes el río Coco, todo eso ya desapareció. Las quebradas se secaron, el río Coco está muriendo porque realmente ya no recibe agua, más que provisionalmente si hay un buen invierno. Pero si ustedes van en este momento van a ver por una gran extensión de sus cabeceras, que lo único que queda ahí son playones arenosos. El río se evaporó o se secó, posiblemente está circulando subterráneamente porque he visto gente que anda con sus caballos, con sus barriles, excavando agua del lecho arenoso del río. Y esta es una situación que se repite en muchos lugares de Nicaragua. Aquí no se ha comprendido que el agua no solamente la provee la lluvia, pero es el bosque que tiene la capacidad de condensarla, de infiltrarla, de hacer correr las quebradas, las fuentes, los ríos, ¿verdad? Y de detener la erosión de esos suelos. Y lo mismo está pasando en muchas áreas protegidas de las 70 y pico que fundé yo cuando estábamos de ministro de Marena. Ya todas están poco vigiladas, hay invasiones, hay extracción ilegal de madera, como en el caso de Dipilto y Jalapa. Barquero dijo que producto de la deforestación a reserva Bosaguá se redujo en un 25%. Noticias 12, Darlen Tellez.